Señor, aquí estoy otra vez Señor, aquí estoy otra vez Arrepentido pidiendo tu perdón Arrepentido pidiendo tu perdón El Rey David acordándose del pacto Quiso traer a aquel mefibosé Y él viniendo se postró ante sus pies Y quién soy yo para inclinarme y así poder Alcanzar misericordia por el Rey Pues comerás a la mesa de un mismo pan Por la amistad que hubo en mí Dijo nada El Rey David acordándose del pacto Quiso traer a aquel mefibosé Y él viniendo se postró ante sus pies Así Jesús me redimió en una cruz Y por amor me regaló la salvación Gracias te doy por no mirar mi condición Honra te doy por redimir mi corazón Señor, aquí estoy otra vez Señor, aquí estoy otra vez Arrepentido pidiendo tu perdón Arrepentido pidiendo tu perdón